de la comunidad, agente municipal de la comunidad de El Ojite Centro. Y quiero también informarle al pueblo de Tlaxiaco que también hemos estado caminando y nos acompaña como parte de mi planilla, como parte de Morena, el compañero Juan de representando también la comunidad, las 14 comunidades de Jukila. Y bueno, pues queremos informarle a través de estos medios que de manera personal al estar en el tema de la presidencia municipal hemos estado recorriendo ya más de 35 días en espera de que las cosas se resuelvan completamente bajo el derecho y la legalidad para asumir de manera oficial, de manera comprometida y de manera responsable la presidencia municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Quiero en este momento y desde la presidencia municipal de Tlaxiaco agradecer nuevamente al casco de la ciudad, a los estudiantes, a las amas de casa, a las diferentes organizaciones sociales, a los profesionistas, a todos los que se han unido para que Tlaxiaco avance, agradecerles pues a todos y también, claro, agradecerle a los medios de comunicación que de manera puntual y de manera responsable han estado informando desde el primero de enero al pueblo en general y lo han estado haciendo con mucha responsabilidad. Yo les agradezco porque lo han hecho de la manera más puntual y adecuada y que eso ha permitido también que la población en general esté aportando sus puntos de vista, sus comentarios y más que nada el apoyo decidido y total hacia mi persona, hacia el profesor Gaudencio Ortiz Cruz, como suplente de la planilla de Morena para asumir el cargo de presidente municipal. De esta manera, quiero informarles lo que el día de ayer aconteció en la ciudad de Oaxaca. Informarles que desafortunadamente, y lo digo con mucha responsabilidad, mis compañeros de planilla, mis compañeros de Morena, del partido en el que caminamos los meses de abril, mayo y junio para llegar al día primero de julio y cerrar con la elección, decirles que salimos ganadores en la contienda electoral 2018 y para Tlaxiaco teníamos un proyecto que también quiero decir que es el mismo proyecto que nos hunde para seguir trabajando por Tlaxiaco, se ganó el primero de julio. Sin embargo, con los lamentables acontecimientos que se dieron el día primero de enero, donde pierde la vida el compañero Alejandro Aparicio Santiago y el compañero Perfecto Hernández, presidente y síndico municipal, algunos compañeros se empezaron a inquietar en que si era el suplente o no y el que subiera a la presidencia municipal y por presiones políticas de otros niveles empezaron a contaminar el tema de manera que se llegó al momento en que mi planilla de Morena se inquietara en el tema de querer poner a otro compañero y creo que todo el pueblo de Tlaxiaco lo sabe estuvimos nosotros atentos a esto en espera de ser llamados a la sesión de Cabildo una sesión que nunca se llevó a cabo que hasta el día de hoy no se ha realizado el pretexto era que porque no se tenía el acta de defunción del compañero Alejandro Aparicio Santiago quiero decirle al pueblo de Tlaxiaco que de una manera mañosa de una manera irresponsable estuvieron ocultando esa acta de defunción sin embargo el día de hoy la podemos exhibir en este momento y esa acta de defunción aquí la tenemos en nuestro poder comento esto porque también quiero mencionar que el día de ayer tres compañeros de mi planilla quisieron en el Congreso del Estado quizás por presión de otras personalidades también de gobierno fueron orillados a renunciar a renunciar tanto los propietarios como los suplentes para pedir en el Congreso del Estado la desaparición de poderes hecho totalmente negativo para Tlaxiaco una acción que definitivamente los tlaxiaqueños reprobamos no estamos de acuerdo a que venga un administrador asumir el cargo en nuestra ciudad de Tlaxiaco y en nuestro municipio por esa razón además de que el día de ayer teníamos la convocatoria de parte de la Secretaría General de Gobierno para buscar un último acercamiento y poder encontrar acuerdos con mis compañeros de planilla el día de ayer asistimos a la General de Gobierno donde mis compañeros de planilla por segunda ocasión no se presentan a esta cita sin embargo nos informan que del lado del Congreso se estaba pidiendo la desaparición de poderes por tres compañeros de planilla que son la compañera Itzel Torres Espinosa la compañera Susana Fernández Jiménez y el compañero José García Bautista quienes para solicitar la desaparición de poderes tuvieron que renunciar al cargo que les depositó el pueblo de Tlaxiaco como concejales de este ayuntamiento renuncian ellos y renuncian sus suplentes y con eso poder pedir la desaparición de poderes sin embargo fue un hecho que no pudo avanzar dado que en la General de Gobierno estuvimos el día de ayer los concejales de integración el compañero Juan que asistió con nosotros a esa cita y su servidor donde nosotros dijimos no es posible que se esté pidiendo la desaparición de poderes cuando los que estamos en este momento en la cita que la General de Gobierno nos hace no hemos renunciado ninguno de los tres compañeros de integración ni el compañero Juan como parte de mi planilla de Morena ni su servidor como suplente del presidente municipal no hemos renunciado por lo tanto no podemos darle legalidad a la petición que hacen tres compañeros fue así como el día de ayer que ya tenían en el orden del día para la sesión de del Congreso y tratar el tema de Tlatiaco lo metieron en el punto sin embargo cuando nosotros informamos que estábamos presentes en la General de Gobierno y que solamente era petición de tres compañeros dijimos que eso no podía proceder porque nosotros no renunciábamos fue así como se declaró un receso aproximadamente a las tres de la tarde para revisar nuevamente el tema de qué de qué pasaba cómo es que un grupo pedía la desaparición y otro grupo estaba de la misma del mismo municipio de Tlatiaco estaban en la General de Gobierno se declara el receso se da una hora de receso y aproximadamente a las cuatro de la tarde se reinstala la sesión donde definitivamente no camina el tema de la desaparición de poderes queremos decirle al pueblo de Tlatiaco a la población en general que en Tlatiaco no habrá desaparición de poderes porque estamos los integrantes el compañero Juan su servidor y los tres compañeros de integración estamos unidos en el ejercicio de cumplir tal y cual lo mandató la población el día primero de julio en las elecciones por lo tanto volvemos a repetir y a confirmar que no vamos a renunciar porque ayer así lo establecimos los cinco compañeros que estuvimos presentes no vamos a renunciar no vamos a declinar si tres compañeros la compañera Itzel la compañera Susana y el compañero José si ellos han renunciado nosotros vamos a a mantenernos firmes y a seguir el proyecto el proyecto que tenemos para Tlatiaco para el municipio para las comunidades para las agencias barrios y colonias por lo tanto queremos decirle al pueblo de Tlatiaco que no habrá desaparición de poderes primeramente porque tenemos el respaldo de toda la población el respaldo del casco de la ciudad el respaldo de barrios de colonias de todos de comunidades y también porque queremos mencionar que parte de esto se suspendió porque tenemos el apoyo el apoyo definitivo de nuestro partido de Morena tanto la dirigencia estatal como la la dirigencia nacional el día de ayer se manifestó en un apoyo total en contra de la desaparición de poderes y en contra de que se establezca aquí en Tlatiaco un administrador municipal la dirigencia estatal y nacional el día de ayer le hacen llegar a cada uno de los integrantes del partido de Morena que componen la cámara de senadores donde se les dice que definitivamente el partido no tiene ninguna pretensión de que se instale aquí un administrador y que hay el apoyo total y decidido de Morena de nuestro partido de la dirigencia en el sentido de que se cumpla la legalidad y que sean los suplentes los que asuman el cargo quiero decirles que aquí tengo el comunicado que envía que envía el compañero Cezul como secretario general de la dirigencia estatal de Morena y si me si me permiten le voy a dar lectura para que sepamos exactamente que además de tener el apoyo total del pueblo de Tlaxiaco de los 45 mil habitantes que somos en Tlaxiaco además de eso tenemos el apoyo de nuestra dirigencia estatal y nacional y dice así Oaxaca de Juárez a 6 de febrero del 2019 va dirigido a cada uno de los diputados locales de el partido de Morena y dice la consolidación de la cuarta transformación ha sido una lucha de muchos años donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha demostrado íntegramente su lealtad al compromiso con México respetando y apegándose a la norma estatutaria programada del partido pero sobre todo a la declaración de principios por acuerdo del comité nacional la presidenta nacional de nuestro partido se ha manifestado públicamente en el caso de Tlaxiaco debe apegarse cada integrante de la planilla a la legalidad establecida así mismo hacemos referencia de los compromisos de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador donde manifestó que en su gobierno desaparecerá la figura de consejo administrador municipal ya que es un acto evidente de corrupción puesto que no obedecen en la voluntad del pueblo es por ello que ha instruido estrictamente al comité estatal la intervención directa a la solución pacífica de este conflicto político el cual es evidente la manipulación de los integrantes del cabildo de Morena emanados de la planilla para no constituirse y simular por tal motivo hago de su conocimiento que conocemos perfectamente el trasfondo político lamentamos lo ocurrido sabemos perfectamente que existe la mala voluntad y la perversidad de seguir lastimando a nuestro instituto partidario como integrante del grupo parlamentario de Morena en la 64 legislatura del congreso libre y soberano de Oaxaca en su deber manifestarse en contra de la desaparición de poderes prácticas corruptas que dañan la voluntad del pueblo de Tlaxiaco de lo contrario se notifique se notificará de su actuar a la comisión nacional de honestidad y justicia para la sanción correspondiente los integrantes del cabildo deben apegarse estrictamente a la legalidad la declaración de principios son valores inquebrantables a los cuales debemos apegarnos la forma de hacer política ya cambió en México sin otro asunto que tratar quedo de usted al margen de la ley nada por encima de la ley nadie atentamente Saúl Bolaños Cezul Bolaños López Morena la esperanza de México con copia a la compañera Jacob Poleski presidenta nacional del comité ejecutivo nacional y con copia a la comisión nacional de honestidad y justicia con esto compañeros queremos decirles que podemos estar muy tranquilos los tlajiaqueños en tlaquiaco no habrá desaparición de poderes queremos decirles también que estamos caminando la ruta de la legalidad y que en breve estará saliendo el juicio la resolución del tribunal para que su servidor tome y asuma el cargo del presidente municipal no hay cambio no hay vuelta de hoja no hay más que revisar todo es conforme a la legalidad y si mis compañeros han renunciado mis compañeros de planilla han renunciado ellos tendrán sus motivos solamente queremos decirles que no vamos nosotros a claudicar y que estamos al frente diciéndoles de frente al pueblo de Tlaxiaco que vamos a asumir el cargo y lo vamos a hacer con todo compromiso con toda responsabilidad y solamente con el único propósito de servir al pueblo de Tlaxiaco también quiero agregar y mencionar que invito a la población en general a que no caigamos en provocación a que no hagamos acciones violentas a que no cometamos ningún error porque efectivamente cometer algún error hacer alguna acción que esté fuera de la ley pueden los actores que quisieran la desaparición de poderes pueden tomar como pretexto esto para decir hay ingobernabilidad en Tlaxiaco y puede proceder la desaparición de poderes entonces desde aquí desde aquí de la presidencia municipal de Tlaxiaco que es el pueblo de Tlaxiaco es la casa del pueblo quiero decirles que nos vamos a mantener en esa posición de asumir el cargo pero que si invitamos a la población en general a conducirnos con tranquilidad a conducirnos con respeto de manera de manera que evitemos cualquier acción de violencia de confrontación que pueda en este momento a lo mejor tener que como obstaculizar los avances que ya llevamos en cuanto al juicio que hemos interpuesto y que el tribunal está a punto de resolver nos han informado que esto no tarda más de tres, cuatro días y la resolución tiene que salir y es en el sentido de asumir la presidencia municipal por eso quiero decirle también a mis compañeros que integran la comisión de agencias barrios colonias decirles que todo lo estamos caminando conforme a la legalidad y que no hay nada que pueda en este momento obstaculizar decirle también a las comunidades que si los compañeros de planilla han renunciado ellos tienen sus propios sus propias decisiones y que de eso somos completamente ajenos nos deslindamos de lo que ellos hayan realizado de lo que ellos hayan solicitado si ellos solicitaron desaparición de poderes si ellos renunciaron al cargo que les encomendó el pueblo de Tlaxiaco el primero de julio del 2018 nosotros nos deslindamos de ese hecho y nosotros estamos a favor de la legalidad y a favor de que en Tlaxiaco se establezca de manera formal de manera oficial y de manera constitucional el honorable ayuntamiento municipal de Tlaxiaco para el periodo 2019 2021 gracias a todos gracias por el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy y queremos decirles que no los vamos a defraudar que no vamos a claudicar y que estaremos trabajando trabajaremos en coordinación directa con las comunidades trabajaremos también en coordinación directa con todos los compañeros concejales decirles también que en este momento no estamos en tiempo de campaña no estamos en este momento viendo colores es cierto tenemos cuatro expresiones en el ayuntamiento municipal la expresión política de Morena la expresión política del PRD a través del compañero Gustavo la expresión política del verde ecologista a través del compañero Benjamín y la expresión del pueblo a través de la candidatura independiente que en este momento está también presente el compañero Emanuel como suplente del compañero Iván como candidatos independientes y que representan el pueblo queremos decirles que las cuatro expresiones nos hemos integrado pero para formar solamente el equipo que estará al frente de la presidencia municipal dado que ya no estamos en elecciones estamos en el tiempo de la administración y estaremos administrando para Tlaxiaco por Tlaxiaco y por el desarrollo de nuestras comunidades es lo que queríamos informar al pueblo de Tlaxiaco para que estemos tranquilos para que no estemos nerviosos de que en Tlaxiaco va a haber un administrador no compartimos la idea y por eso el día de ayer estuvimos ahí en la cámara diciendo y también en la general de gobierno Tlaxiaco tiene ayuntamiento tres preguntas de mi parte una Jorge Vizicaña el que preside la comisión de gobernación y asuntos agrarios del congreso local declaró a un medio de que la próxima semana retomarán el tema de desaparición de poderes esa es una pregunta la siguiente ¿qué medidas van a tomar para evitar actos de provocación porque no dudo que ellos duden en hacer acciones pendientes a crear un ambiente de gobernabilidad y tres lo de la renuncia que me parece que no es correcto en donde lo plantearon y que no no se puede renunciar a los cargos de antepresidentes síndicos y regidores en todo caso han de haber solicitado licencia y le corresponde al cabildo calificar si autoriza o no autoriza la licencia bien en relación a las preguntas que se nos hacen la primera efectivamente el día de ayer primero se declara un receso de una hora ya lo mencioné después se declara que el tema no queda cerrado y que se podría en ese sentido se podría retomar en la siguiente sesión del próximo bien miércoles en el sentido de que solamente la presentan tres compañeros y que en todo caso se estaría retomando el tema de la desaparición de poderes si los compañeros de integración y el compañero Juan y su servidor tuviéramos que renunciar si así fuera entonces se estaría retomando el tema porque se estaría como reviviendo con la presencia de algunas otras renuncias y por eso fui muy claro los tres compañeros regidores de integración el compañero Juan y su servidor al menos cinco en este momento decimos no vamos con el tema de la desaparición de poderes y le decimos al pueblo de Tlaxiaco que no compartimos absolutamente ese punto de un administrador para Tlaxiaco porque en Tlaxiaco habemos gente con capacidad que no necesitamos que nos venga a gobernar uno de fuera por lo tanto el tema estamos seguros que no se retomará porque no habrá una una solicitud más en relación a que a que lo lo hayan solicitado es cierto tendría que hacer mediante una sesión de cabildo pero dado que no se ha instalado y dado que una de las causales para la desaparición de poderes es que se diga yo ya no quiero el cargo y renuncio entonces fue no ha habido otra causal más para la desaparición de poderes más que la presentación de algunas renuncias eso nos informó el licenciado Villacaña hay hay la presencia de algunas renuncias que solicitan con eso la desaparición de poderes por esa razón consideramos que esto no estaría procediendo definitivamente profesor tienes que certeza tiene usted de la solicitud de los 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 las medidas las medidas las medidas miren efectivamente y por eso también fui muy claro en el sentido de decir no caigamos en la provocación un personaje el día de ayer dijo si los compañeros o los otros concejales no renuncian va se va a incendiar la jía en esos términos fue el comentario en el sentido de que va a haber violencia puede correr sangre puede y esa sí sería una causal para que se desaparecieran los poderes por eso desde aquí quiero decirle al pueblo de Tlaxiaco a los habitantes a los ciudadanos a las ciudadanas a los estudiantes a los trabajadores a los artesanos al magisterio de Tlaxiaco decirles que estemos atentos todos y no caigamos en ninguna provocación le hemos dicho a la comisión que estemos alertas que estemos atentos que si vamos a hacer alguna acción sea pacífica sea lo más legal que deba de ser evitando la confrontación evitando la violencia evitando la presión de algunas de algunas organizaciones porque ellos la otra parte espera que caigamos en alguno alguna de esas formas de violencia y que empañaran lo que ya llevamos caminando entonces queremos invitar a todo el pueblo a que no caigamos en la provocación puede empezar una ola de descalificaciones pero son solamente algunas acciones sucias que pudieran estar contaminando que Tlaxiaco camine de la mejor manera profesor una pregunta ¿qué certeza tiene usted de la licencia que han solicitado estos tres regidores propietarios y tres regidores suplentes? solamente nos lo hicieron saber vía verbal porque nosotros preguntábamos cuáles eran las causales por las que se estaba buscando la desaparición de poderes y vía verbal nos dijeron es que hay una solicitud por algunas renuncias que tenemos y que son las que manifiestan que se pronuncian por la desaparición de poderes entonces entendemos que esas renuncias o licencias como se le quiera llamar pues son de los tres compañeros que están como que fueron protestados que son la compañera Itzel la compañera Susana y el compañero José García dado que tenemos al compañero Juan y es parte del equipo de Morena entonces solamente serían esos tres compañeros que estén solicitando la desaparición de poderes incluido los tres suplentes de esas personas así debe de ser así debe de ser porque la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca dice que a falta de los titulares acudirían los suplentes luego entonces si los tres titulares estuvieran solicitando licencia se podrían llamar a sus tres suplentes por lo tanto se entiende que al decir hay varias solicitudes hay varias renuncias que piden la desaparición entendemos que se refieren a los tres propietarios y sus tres suplentes pues queremos agradecer a los medios de comunicación el habernos acompañado el día de hoy en esta rueda de prensa estaremos muy atentos y también queremos decirles que estamos abiertos al público abiertos a los comentarios y que todo lo que estamos haciendo no es otra cosa más que salir dando la cara por Tlaxiaco y estamos conforme al derecho y a la legalidad que nos asiste gracias buenos días gracias